Música Cerca de 192 millones de habitantes tiene Brasil. La mayor economía latinoamericana que ha desplegado más de un millón y medio de kilómetros de fibra óptica a sus 5.564 municipios. El principal beneficio económico y también social es la reducción de los costos del acceso de la población al servicio de banda ancha de internet y también a conexiones o llamadas telefónicas de buena calidad. A través del Plan Nacional de Banda Ancha, el gobierno brasilero planea al 2014 tener 40 millones de hogares con acceso a internet de alta velocidad. Hay un rol importante para el gobierno, no como proveedor al consumidor final, pero como regulador de una manera que el servicio alcance no solo a los que pueden pagar, pero también tenga un alcance a zonas que están más apartadas. Para ello, el país vecino invierte 1.700 millones de dólares para extender su infraestructura de telecomunicaciones.